Y no cansarme más de esperar, tan solo para rehorrar de mi bar, 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 Nuestra vida Pienso en los días Olvidar Pienso en algún día Recordamos Recuerdas Cuántas tardes Esperando A que el sol Nos muestran Tus encantos Solo un ratito más Que poderte besar Solo un ratito más Para poderte hablar Y decirte que Hoy me he propuesto Olvidar Porque sé que sin ti Llego a mi singular Desde que te viento que Hoy me he propuesto Olvidarte Estás marcada en mi piel Siempre recuerda Siempre recuerda Que puedes sorprender Y hoy me he propuesto Olvidarte Porque sé que sin ti No llego a ninguna parte No llego a ninguna parte Y me he propuesto Olvidar Estás marcada en mi piel Para siempre Recuerda Que te viento que pueda sorprender Y me he propuesto Olvidarte En mi piel No llego a ninguna parte Mi piel No llego a ninguna parte Ni me he propuesto Olvidarse En mi piel Comonię